Hola mis amores, bienvenido al canal. Si ustedes quieren aprender conmigo a hacer esta granola sin horno, que les traje hoy día, muy esquisita y deliciosa, quédense conmigo hasta el final del video. Vamos empezar con el paso a paso. Bueno mis amores, aquí tengo los ingredientes. Para hacer nuestra granola vamos necesitar avena, yo estoy usando una avena gruesa ya, pero ustedes pueden usar la avena que ustedes tengan. Nueces trozaditas, azeite de coco, coco rallado, pastillas y miel. Yo voy a dejar la receta en la descripción del video. Ahora vamos empezar. Bueno mis amores, aquí tengo la avena. Vamos dejar tostar esta avena. Entre 5 y 10 minutos, fuego bajo. Revolviendo para no dejar que se queme. Y por otro lado, aquí tengo las nueces, también. Voy a dejar que se toste también. Entre 5 y 10 minutitos. ¿Ya? Y ya regresamos. Mis amores, yo acabé de mezclar las nueces junto con la avena. Y acá por otro lado, yo tengo la miel con el aceite de coco. Vamos a mezclar los dos muy bien. Voy a dejar que se derreta bien, fuego bajito. Y después vamos a mezclar esa miel con el aceite de coco junto con la avena. Bueno mis amores, mira. Acá yo ya agreguei el coco. Mezclei la avena con las nueces. Se mezcla bien. Ya eché la miel con el aceite de coco. Mira como me quedó. Mira que croquenta. Yo ahora voy a echar las pasitas. Voy a dejar que se enfri, se mezcla todo. Y después yo regreso para mostrar para ustedes el resultado final. Mis amores, aquí tengo nuestra granola. Mira que es rica, sin horno. Ella ya está muy más heladita. Dejé que se enfriara. Yo agreguei pasita y maní. Para quedar mucho más rica. Así que hagan esa granola porque se le va a encantar. Para los niños, para ustedes, para comer con diurgo. Para comer con que ustedes quieran. Yo tengo aquí un diurgo. Yo echéi un poquitito ya. Voy echar más un poquitito para mostrar para ustedes. Mira que esquisita. Vamos provar para ver como quedó. Esta delicia. Mis amores, simplemente divino. Me encantó. Super, super rica. Así que hagan. Y después ustedes me cuentan aquí abajo en los comentarios. No se olviden me regalar una manito arriba. Se inscrever en el canal. Suscriver en el canal. Apretar la campanita para receberem todas las notificaciones. Les mando un besote gigante. Que Dios los bendigue. Y hasta el próximo video. Bye. Bye.